Wendy Pineda. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos muy contentos de darle la bienvenida aquí a su programa Conéctate con TFKM por medio de 1550 AM Cadena Azul. En estos 60 minutos vamos a hablar de temas muy importantes con nuestros invitados especiales. Hoy nos acompañan nuestro presidente fundador Giovanni Pereira. Va a estar con nosotros nuestro amigo Ernesto Barrera en el segmento de deportes que vamos a tener en el programa de Tiro Libre con Barrera. Rudy Guerra de Hershey Home Inspection. Vamos a tener también al abogado José Compañoni. Y vía telefónica vamos a estar hablando con Lisec Cisneros de 411taxes.com precisamente explicando lo importante de esta nueva temporada de impuestos que ya empezó desde el 27 de enero y sobre todo esos puntos que tú debes saber al momento de presentar tu declaración de impuestos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muy contenta porque el día de ayer colocamos un post en nuestras redes sociales. De todas maneras, muchas personas ya lo sabían, pero para los que no sabían ya tenemos un año y un mes exactamente. Es decir, 13 meses continuos aquí en esta estación 1550 AM a la que le damos las gracias también al señor Jorge Rodríguez por confiar en nosotros, en nuestra entrega y profesionalismo con toda la comunidad. Y es bonito escuchar esos buenos mensajes que nos han dejado en nuestro blog de todo lo que ellos han experimentado con nosotros. Es decir, lo que ustedes han experimentado con nosotros durante toda esta trayectoria. Y algo que siempre hemos dicho y que nos lo han dicho muchas veces es, bueno, ya llevan tanto tiempo, pero ¿cómo han durado? ¿Ya? ¿Por qué han durado? Esa pregunta de pronto le causa risa a muchas personas, inclusive a nosotros mismos cuando nos las preguntaron. Pero precisamente lo que nosotros respondimos es que hemos durado por la persistencia, por la guía incansable y muy disciplinada de Giovanni Pereira, nuestro presidente fundador. Y asimismo también el respeto que le tenemos al micrófono. ¿Cómo así el respeto? Todo lo que nosotros decimos, todo lo que conversamos siempre es avalado por profesionales, por personas expertas en esos temas, como todos ustedes que son nuestros invitados y también a nuestros oyentes. Y ese respeto que le tenemos a la emisora, el respeto que le tenemos a nuestra comunidad y a este micrófono es lo que nos ha llevado y nos ha mantenido en este éxito continuo que hemos tenido por 13 meses y le damos las gracias y sabemos que vamos a mantenernos aquí por muchísimo tiempo más porque nuestra misión está enfocada en el bien de toda nuestra comunidad. ¿Qué le parece, Giovanni, este año? Este año emocionante que hemos tenido. Bueno, no, es lo que acabas de decir. Tiene que tener uno mucha perseverancia y persistencia. No insistir, sino que persistir porque al empezar cualquier comienzo es difícil pero lo importante no es llegar a tener que tú tengas el micrófono o que nosotros tengamos el micrófono en la mano y no sepamos qué es lo que vamos a hacer. Es traerle a la comunidad un mensaje correcto, una información correcta y para eso uno se tiene que preparar, tiene que tener temas que sean de agrado para la comunidad, que no sean de carácter político o conflictivo de una rama o de la otra, sino que tienes que buscar un tema que sea beneficioso para la comunidad. Es un poco difícil traer contenido y a medida que va pasando el tiempo hay veces que uno, casualmente el día de hoy, nosotros estuvimos hablando con el señor Luis Samoano hace aproximadamente como dos meses atrás, donde decía que las compañías grandes como Ford, como la Lincoln, si tú llenabas una aplicación, habían fondos para que tú puedas, para este tipo de causa que es la que nosotros hacemos, que es llevarle a los jóvenes que puedan seguir estudiando, llevarle a esas familias el mensaje y que ellos tenían, o sea, que había que aplicar y estamos en lo correcto y lo que decidimos fue, saliendo de aquí empezamos una campaña, ¿verdad que sí? Porque nosotros cumplimos todas las garantías para poder hacerlo y cuando llegas el día de hoy, tremendo balde de agua que empiezan a caer, ¿no? Porque te empiezan a decir, estamos de acuerdo con lo que usted hace, muy bueno, buena causa, revisamos su currículum de todo, lo hemos visto, todo lo que usted nos mandó tiene evidencia, congratulations por todo lo que usted hace, pero lamentablemente en estos momentos nosotros, nuestros fondos no están disponibles porque hay muchas fundaciones que lo están haciendo. Entonces, te estás topando con un mercado que está agotado, con una situación que es un poco difícil. Entonces, lo que uno tiene que hacer como fundación, o si en realidad quieres ayudar a esa comunidad y a ese radio oyente, a esa persona que nosotros ayudamos en el mes de mayo, a esas personas que ayudamos en el mes de agosto, a esos que ayudamos en el mes de diciembre, buscarlo de la forma correcta, es ir a tocar la puerta, es ir a darle a las personas los beneficios que te puede el ayudarte y que se sienta bien con la comunidad. Estoy hablando de compañías que a lo mejor se cierran las puertas porque dicen que el que no tiene un padrino no se bautiza. Si tú no tienes nadie dentro de la parte de eso, pues entonces... Parece inalcanzable. Es algo que no se puede. A lo mejor, más adelante, cuando nosotros tengamos una caminata, pues llevamos 10 años, a lo mejor cuando tengamos 20, o cuando ya no, o cuando tengamos 25 años... Hay que persistir, hay que persistir, hay que estar ahí. Y nunca desistir. Pero no podemos darnos por abandonados. No, no. Pero sí hay que buscar el medio donde nosotros podamos llegar a la comunidad. Y estas puertas que nos han abierto hace 13 meses, es un poco difícil porque tenemos que venir todos los días, tenemos un trabajo, y esas personas profesionales como Rudy, como los abogados que vienen aquí con nosotros, pues a dar una información directa, gratuita. Eso es bien difícil, pero a medida de la persistencia que hemos hecho, pues entonces se está logrando de traer personas que sean valiosas. Una de las cosas más valiosas, por ejemplo, el señor Rudy...